La gestión de pines. Esta gestión de pines hace referencia a incluir una serie de caracteres que obliguen al alumno a seleccionarlos antes de entrar en su perfil. Podemos crear pines para todos los alumnos, podemos imprimirlos directamente o podemos eliminarlos siempre haciendo referencia a este criterio que en este caso está afectando al grupo de primero de primaria. En este caso yo estaría personalizando a Sara en concreto y también podría establecer un cambio en la fecha de nacimiento, un cambio en el avatar, pero aparece una pestaña que no aparecía antes en la personalización de grupos. Las demás son exactamente iguales, pero por ejemplo cuando yo selecciono la pestaña de ajustes dentro de la edición de un alumno en concreto, aparece la pestaña de necesidades educativas especiales. Esto que significa que un alumno, en concreto un usuario, puede tener una serie de necesidades educativas especiales a los que podemos aplicar una configuración que previamente hemos determinado desde el departamento de educación para mejorar la experiencia de este alumno en el uso de Smile and Learn. Además también en ajustes aparece el acceso con el pin al que podríamos establecerle un pin en concreto a un alumno sin tener que asignar estos pines al resto de sus compañeros. También tenemos la parte de licencia de estudiante y las que son comunes a toda la parte de alumnos y grupos, el grupo al que pertenece mi alumno, la personalización y la restricción de contenidos previamente explicada.